Bienvenidos historiadores una vez más a Canal Historia, Historia Universal y en este vídeo estamos más que preparados para iniciar un conflicto ¿Por qué? Porque vamos a estudiar los antecedentes desgraciadamente de la Segunda Guerra Mundial Así que comencemos Como primeros antecedentes de la Segunda Guerra Mundial Es decir, recordemos, lo que va a detonar en un futuro Es más, ya les pongo el año En 1939 Este conflicto, ¿sí? Van a ser los eventos que se van a dar en el periodo conocido como periodo de entreguerras Entreguerras Es decir, ese periodo de crisis entre el final de la Primera Guerra Mundial 1918 Hasta el inicio de la Segunda que es el 1939 Analicemos punto por punto cuáles son los principales antecedentes Que van a dar origen a la Segunda Guerra Mundial Número uno, como se los he dicho en todos y cada uno de los vídeos que hemos tenido Después de la Primera Guerra Mundial Van a ser los tratados de paz ¿Sí? Recordemos que los tratados de paz Fueron diseñados por los Por los países ganadores como Francia, Inglaterra Estados Unidos Para castigar a los países perdedores Que obviamente, recordemos La historia la escriben los ganadores Y en este caso, pues Los países perdedores Se les vio como los villanos Como los culpables Y en cierta forma, podemos decir que sí Pero dirían Para bailar un tango se requieren dos Si ellos no hubieran respondido Tal vez no hubiera pasado nada Tal vez es un pensamiento muy utópico de mi parte Perdónenme Pero Recordemos que los tratados Les comentaba que al final de cuentas Van a sentir las naciones Afectadas por esos tratados Lo van a sentir como un castigo muy fuerte Y lo van a tomar después como un sentimiento de revancha Ah, ok Me pones este tratado En donde tengo que pagarte Por lo que afecté yo en tu país Tengo Voy a perder mis colonias Ah, va Vale Entonces, aguántese ¿Sí? Los tratados de paz entonces A final de cuentas Sí, van a poner punto final A la Primera Guerra Mundial Y van a traer paz A ese conflicto Pero La verdad es de que Después Van a ser Como en este momento Ya van a ser tomados Como los primeros antecedentes Del conflicto De la Segunda Guerra Mundial ¿Por qué? Porque todos los países Afectados por los diferentes tratados Van a quedar tan ardillas Tan Con ese sentimiento de revancha De venganza Que Que efectivamente Después Van a desatar el odio ¿Sí? Acumulándose En el periodo de entreguerras Entre 1918 Hasta 1933 1936 Ese odio Se va a ir haciendo Más fuerte Y más fuerte Y si me acuerdo Que Francia Me puso ese tratado Me voy a vengar Al raíz Al final Entonces van a ser Un antecedente Primigenio De El movimiento Del conflicto internacional Y el más El que más vamos a abordar O el que más Debemos de tomar en cuenta Como antecedente Va a ser el tratado De Versalles Que si ustedes recuerdan Fue el tratado Que le puso los castigos A la Alemania ¿Sí? Entonces en este caso Alemania Va a recordar Ese tratado de Versalles Como uno de los peores eventos ¿Sí? Uno de los peores eventos Que le pudo pasar En su historia Punto número dos El fascismo O en italiano El fascismo ¿Sí? Acuérdense que El fascismo Es un movimiento ideológico Que se generó O que fructificó En muchos países Como primero en Italia Alemania España Inclusive también En Rusia Bueno En la Unión Soviética En donde sus características Era el ultranacionalismo Y aquí puse Y aquí puse algunos elementos Dentro de los cuales Se comprenden El fascismo Perdón El fascismo Comprende Algunas características Que comprenden estas Recuerden El sentimiento De revancha De venganza ¿Sí? También tienen También tienen como Característica Del fascismo Ese movimiento ideológico La supremacía racial Mi raza Es la superior Y entonces Por lo tanto Tengo derecho De dominar el mundo Conquistar Y hacerlo todo Mío La supremacía racial Ideas xenofóbicas Que no lo escribí ahí Pero recuerden que Va junto con pegado La supremacía racial Indica que Yo soy Racialmente Soy superior A todos los demás Y todos los demás Merecen morir Y primero Unas razas Que otras Ahí va la xenofobia El odio Discriminación Y aniquilamiento De otras razas Y hablemos Dentro del tema Ya vamos a ver El tema de los judíos Los gitanos Y no solamente razas También grupos sociales Como los homosexuales Como los socialistas Infinidad de personas Se vieron afectados Dentro de este Conflicto armado Punto Siguiente punto El culto a la guerra Recuerden Veían Dentro del fascismo Estos países Dentro de este movimiento Ideológico Se veía como Única Única herramienta viable Para solucionar Sus problemas La guerra Y posteriormente La instauración De gobiernos Totalitaristos Tipos dictaduras Gobiernos que Se van a imponer Y van a lograr Imponerse en la sociedad Y no solamente eso Que la sociedad Inclusive los ame Y hagan lo que ellos digan Bien El siguiente punto Ya hablamos Del ultranacionalismo Que un poco De nacionalismo Es muy bueno Pero ya Un ultranacionalismo Nos lleva A ideas Muy descabelladas Como la supremacía Racial Y en peor De los casos Ya les digo La xenofobia Y la aniquilación De razas Punto número Cuatro Las ambiciones Expansionistas Al igual que La primera guerra mundial Vamos a observar Que los países Están peleando A final de cuentas Por expandirse Territorialmente ¿Por qué? Porque el dominio De territorios Les va a traer Más recursos naturales Nuevos mercados Donde enviar Sus productos Les va a traer Riqueza Les va a traer Prosperidad Así que En este caso En la segunda guerra mundial No va a ser la excepción Y en este caso Alemania Va a ser Por ejemplo Alemania Lo que va a reclamar Para sí Va a ser ahora La zona de los Balcanes Lo que antes Reclamaba otro imperio Que ustedes Se deben de acordar Que era el imperio Austrohúngaro Ahora Alemania Lo quiere Quiere Ya saben Territorios franceses Como la Alsacia Y la Lorena Que son territorios franceses ¿Sí? Y no solamente eso Sorpresa Empieza a surgir Un movimiento En Alemania Llamado Pues realmente No recuerdo Cómo se llama El movimiento Pero si ustedes Me dan tiempo Después se los busco Pero este movimiento Alemán totalmente ¿Sí? Busca La unificación De todos los pueblos Alemanes ¿Qué quiere decir esto? Que Esta ideología Que traen los alemanes Aseguran Que hay Muchos pueblos Hay Muchos pueblos Que casualmente Son los que están Alrededor de Alemania Que son alemanes Es decir Que deberían De formar parte De lo que Hitler Fundó como El Tercer Reich Es decir El Tercer Imperio Ya habían pasado dos Así que Alemania Dice No solamente Quiere la zona De los Balcanes Porque ahora Si ya somos Adictos Ahora si al petróleo La zona De los Balcanes Ya saben Por su posición Geográfica Y por el petróleo Que tiene Es indispensable Ahorita Para Hitler ¿Sí? Lo quiere dominar Porque sabe Que en un momento Ya va a estallar La guerra Y necesita El petróleo Para mover Todo su Ejército Tanques Aviones Todo se necesita Para el petróleo También reclama Les digo Los territorios De la Alsacia Y la Lorena Que según él Forman parte Del Imperio Alemán Y ahora No solamente eso Dice Hitler Junto con Los nazis Dice que No solamente Alemania Es lo que conocemos Como Alemania Sino que también Dentro de esto Debe de estar Checoslovaquia Austria Y Hungría Prácticamente A todo el norte Es decir Prácticamente Prácticamente Por territorios Que supuestamente Son alemanes Incluían Prácticamente A toda Europa ¿Sí? Prácticamente A toda Europa Aquí el mapa No lo dibujé Muy bien Ya saben Que no soy experto En esto Pero Realmente El Imperio Alemán Según Hitler Era Alemania La zona de los Balcanes Que la iba a dominar Él Los territorios De la Alsacia Y la Lorena Que son de Francia Y ahora vamos Por los territorios Que él dice Que natural E históricamente Son alemanes Que es Austria Hungría Polonia Checoslovaquia Y todo Y todo lo que es El centro De Europa Es decir Entonces tenemos Prácticamente Un Imperio Alemán Que según ellos Es toda Europa Y poco a poco Desgraciadamente Poco a poco Si Alemania Va a ir invadiendo Poco a poco Estos territorios Tragándoselo Y haciendo el Imperio Mucho más Fuerte En el caso En el caso de Italia Italia reclama Para sí También Una parte De la zona De los Balcanes Principalmente La parte sur Y Principalmente También El norte De África Como Etiopía Marruecos Todo esto Lo va a reclamar Benito Mussolini O los italianos Por su parte Japón Que aquí No lo dibujé Japón Va sobre China Va sobre territorios Que son chinos Recuerden China es Prácticamente Todo un continente Y Japón Es una isla Pero Tecnológica Económica Y políticamente Podríamos decir Que Japón Ahorita es una potencia Y que China Pues no lo es Así que Las ambiciones Expansionistas Así como las que vimos De Alemania Que Alemania Va sobre toda Europa La zona de los volcanes Que Italia Va por Sobre todo Por África Por el norte de África Y parte de la zona De los volcanes Japón Va por Un territorio Conocido como La Manchuria La Manchuria Que es un territorio Bastante grande Dentro de China Y no solamente eso También por todas Las islas del pacífico Incluidas Hawái Y que sabemos Que es parte De Estados Unidos Pero Japón Dice que Esas las pertenecen Así que Vemos las ambiciones Expansionistas Más o menos explicadas Y finalmente Ya el punto Número 5 Que es la creación De los bloques Es decir Vamos a hacer equipos Porque vamos a armar Pleito Las bandas Ok Veamos como Se conforman A inicios De 1969 Como estaban conformados Los bloques Que se van a enfrentar Ya en la segunda guerra mundial Tenemos El bloque del eje El bloque del eje Va a ser conformado Por Alemania Italia Y Japón Si Son los Son los países Que tienen Ambiciones Expansionistas Y ya vimos Como Que es lo que Pretenden cada uno Si Ahora Alemania Italia Y Japón Por qué se Autodenominaron Como las potencias Del eje Porque según Ya saben Que los nazis Eran muy Como decirlo Creían en muchas Paparrucherías No eran católicos De hecho Ellos estaban Fundando una nueva Religión Basada mucho En Religiones Vikingas Por ejemplo En el dios Thor En los dioses Germánicos Ellos estaban Creando una mezcla Muy extraña Basados en sus Religiones Vikingas De Germanas De hace Miles de años O cientos de años Según sus Paparrucherías Había Un Una línea Que conectaba A sus capitales Es decir Berlín Roma Y Tokio Y algo así Como que Era una línea De campos Magnéticos Que Estaban Predestinados A unirse En un En un bloque Y que iban a ser Los vencedores Y bla bla Así que entonces En este caso El nombre completo De este bloque Son Las potencias Del eje Berlín Roma Tokio O Roma Berlín Tokio Esto entonces Son los bloques Del eje Alemania Italia Y Japón Bloque del eje Ahora El bloque De los aliados Quienes son Inglaterra Francia Si Curiosamente Ahora son Muy amigos Cuando vimos A lo largo De toda la historia Desde 1500 Hasta 1900 Siempre fueron Enemigos Ahora siempre Se alían Para las guerras Si Y Polonia Aquí Polonia La voy a poner Con comillas Porque Polonia No es que sea una potencia Y que digan No pues yo me voy a aliar Con Inglaterra Y con Francia Sino que Lo que sucede Es que recuerdan Que les acabo de decir Que el Tercer Reich Es decir El Imperio Alemán Reclamaba Polonia Como una de sus posesiones Así que entonces Polonia pidió apoyo A Inglaterra Y a Francia Porque decían Saben que Ayúdenme Porque me van a invadir Como ya invadió Alemania Antes de que iniciara El conflicto Alemania ya había invadido Checoslovaquia Ya había invadido Ciertos países Austria Ya se había unido De hecho Austria se unió Voluntariamente A Alemania Si No por miedo Sino porque lo querían Y entonces Ya el Imperio Alemán Ya era bastante grande Pero para Antes Cuando inicia La Primera Guerra Mundial En 1939 De hecho Va a iniciar Porque Alemania Invade Polonia Entonces Digamos que Podríamos decir Que Polonia Forma parte Del bloque aliado ¿Sí? Porque Inglaterra Y Francia Le advirtieron A Hitler Si Llegas a invadir Polonia Va a haber problema Y lo hubo Bien Así que Estamos súper preparados Para ya Observar Desgraciadamente Este movimiento Bélico Llamado La Segunda Guerra Mundial Cualquier duda Cualquier comentario Escríbanme aquí Y lo responderé De inmediato Chao Chao La Segunda Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial